La Junta de Gobierno celebrada el pasado martes día 26 aprobó varios asuntos, entre ellos ha resuelto la convocatoria de las ayudas para agricultores correspondientes a este año y para el 2018 las bases aprobarán próximamente. Se materializa sin compromiso adquirido por el alcalde en esa legislatura y que lleva ya realizándose dos años. Estas ayudas suponen un aporte económico para aquellos agricultores que pongan en marcha medidas de modernización en sus explotaciones o para el incremento de la producción y el desarrollo de nuevas técnicas de producción. Estas ayudas ya se concedieron en 2016 y este año han sido 25 las solicitudes presentadas, todas ellas han sido aceptadas por un importe de más de 7.900 euros.